¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas cosas que contar. Hoy es un día maravilloso. Al frente, mi vecino va en pijama con pinta de escocés. Es un hombre, no es gay, simplemente es su pinta de escocés, que no es su pijama, yo creo que es su uniforme de trabajo, no lo sé, y está paseando a su perro. Nunca sabremos si es su uniforme o es su pijama. Puede ser que sea un hombre que duerma con falda y que se acabe de levantar. Nunca lo sabremos porque jamás lo preguntaré, me da vergüenza. Además que no habla mucho, es más bien tímido, es un muchacho joven. Me tomé una de estas, pero no fue hoy, fue ayer. Me da miedo, me da miedo porque ya saben que a los hombres que toman de este tipo de cerveza, según cuenta la leyenda, se les afloja el tornillo de atrás. Yo espero que no sea cierto. Voy a hablarles de un tema que a mí personalmente me afecta porque yo lo viví. Y me afecta todavía más porque cuando lo cuento nadie me entiende y todo el mundo cree que me estoy quejando. Y es que yo crecí en un pueblo y yo odio los pueblos porque mi infancia en un pueblo fue terrible. Las personas que nunca han vivido en un pueblo lo idealizan. Y yo no sé qué tan mala podría haber sido la infancia en una ciudad grande como Bogotá, pero yo siempre envidia a los niños de Bogotá y hoy en día envidio a los niños de Bogotá. Ya han pasado los tiempos y ya me fui de mi pueblo. Hoy, si pudiera volver atrás, no volvería a crecer en un pueblo. Yo lo hice porque me tocó a las circunstancias. O sea, yo nací allá, ¿qué quería que hiciera? El asunto es que hay mucha gente que idealiza los pueblos. Entonces no se trata de que los pueblos sean mejores o peores que la ciudad. Se trata simplemente de que hay gustos. Yo sé que en un pueblo hay un montón de ventajas. Mira, aquí las tengo escritas. Por ejemplo, todo queda cerca. Puedes ir a pie caminando a la plaza de mercado, a la tienda de la esquina, al parque central o a la biblioteca municipal. Los pueblos son solitarios. Entonces puedes caminar en cualquier calle y encontrarte contigo mismo porque nadie te va a estar molestando. Hay poco ruido. Se supone que eso es bueno. Puedes caminar en cualquier lado sin peligro. Totalmente cierto. Los pueblos son más seguros. Todo el mundo te conoce. Aunque hay poca gente, cada vez que alguien te vea, te va a llamar por tu nombre. A alguna gente le gusta eso. También la gente que no puede dormir porque hay mucho ruido. Si tienen niños, los niños van a crecer más seguros y van a estar en un ambiente muy amable y amigable. Básicamente en el pueblo todo el mundo es formal, es gentil y como que no hay tanto peligro de que le pase algo al niño. Porque conoces a todo el mundo y todo el mundo se conoce. Y si hay una persona mala, pues no va a hacer maldades porque no se va a salir con la suya. Y hay gente que se va para los pueblos porque quiere tener una huerta. Entonces se compra una propiedad cerquita al pueblo y se compra una hectárea o dos hectáreas de tierra. Y tiene dos cabras, dos gallinas y un conejo. Y con eso vive y sobrevive. El trabajo en esas huertas es duro, pero es más duro trabajar en una ciudad. Solamente pasar una hora metida en el tráfico de una ciudad sin que el carro avance o el autobús. Hombre, hay que madrugar y hay que acostarse tarde. Si tienes una vaca hay que ordeñarla. Créame que eso no es tan duro como el trabajo en la ciudad. Pero eso es lo que yo odio. A mí me gusta el ruido, me gusta el peligro, me gusta que hayan delincuentes, que hayan sirenas. Maravillosa la gente que quiera vivir en un pueblo. No es malo, pero es cuestión de gustos. Hay gente que dice, es que no entiendo cómo puedes vivir en una ciudad. O cómo puedes preferir la ciudad por un pueblo. Yo he vivido en ambos y me quedo 40 mil veces por la ciudad. No me importa que en mi ciudad tenga que gastarme una hora para ir a la biblioteca. Pero sí me importa que cuando yo vaya a la biblioteca haya algo impresionante con 800 mil libros y no una biblioteca de pueblo con 4 cuadernos viejos y la cartilla coquito. Eso me molesta. El asunto es que si tú quieres vivir en un pueblo está bien. Pero si alguien quiere vivir en una ciudad también está bien. Por alguna razón hay gente que simplemente nace para una cosa o nace para la otra. La suerte de vivir en un pueblo, pero esa suerte yo no la quería. Cuando mis primos que vivían en Bogotá iban a visitarme me decían, Ay Nelson, tan chévere, qué chimba usted viviendo acá, el río ahí, el otro río por allá. Van a la plaza de mercado, todo el mundo conoce a tus... What the fuck, yo quiero ser anónimo. Yo quiero que cuando salga de mi casa el vecino no me esté saludando porque no me gusta hablar con la gente. Y ese anonimato me lo da la ciudad. Anyway, quería hacer un descargo contra la vida. Señor, Dios mío, gracias por darme la vida. Pero la próxima, si me la vuelve a dar, si hay otra vuelta, si volvemos a nacer, por favor. Por favor, recuerda, quiero ser un hombre muy atractivo, con mucho dinero, viviendo en una ciudad. Y que no me duele la espalda como ahora me duele. Hola Nelson, de nuevo, saludos de Australia, hermano. Dios, ¿cómo hacen ustedes para no caerse? Deben estar así agarrados, ¿no? De la punta de la rama de los árboles. Están al otro lado del mundo, en la parte de abajo. Tenga cuidado, se caen. Australia, yo tengo que ir a Australia porque quiero ir... Mi razón, mi amor por Australia nació con la película Cocodrilo Dondi. Yo creo que toda mi generación ama Australia por esa película, o al menos la conoció. Yo quiero conocer Australia. Yo sé que las ciudades de Australia se parecen un poco a las ciudades de Canadá. La sociedad más o menos se parece, pues no son idénticas. Pero yo quiero conocer Australia por las playas. Me gusta la idea de poder caminar kilómetros y kilómetros por playas. Quiero conocer Australia por las playas, por las olas. Y las olas y la soledad tienen un poder impresionante. Y perder la vista en la mitad del silencio y en la mitad de la nada. Eso se puede hacer en Australia. Aquí técnicamente también se puede hacer. Pero pues las playas de acá no son tan maravillosas. Y las que son bonitas, una que otra es bonita, pues está así amontonada. Por ejemplo, las playas de Vancouver son bonitas y son muy agradables. Pero en el verano están así. Y frente a las playas hay un montón de buques, cargueros, esperando turno para botar su mercancía y regresarse a China. Son maravillosas, pero esa experiencia de estar perdido viendo el horizonte y encontrándose la vista, el infinito y el sol que se ocultan allá con tu espiritualidad, creo que solamente puede suceder en algunos países. Y uno de esos países es Australia, porque reúne todos los elementos. O sea que ustedes están en miércoles 5 de la mañana. Vaya a dormir, hermano. ¿Se está levantando o se está acostando? Sí, yo pienso dejar a Canadá en mi retiro, Gerardo. Yo lo pienso, esos son mis planes. Así que yo espero que Dios me dé la posibilidad de irme de Canadá cuando cumpla 50. Esos son mis planes. Porque es que la plata lo determina todo. No es como en las películas en el que dicen He estado pensando en hacer un viaje por Roma. No, pues yo también lo he estado pensando, pero no tengo ni plata ni tiempo. He estado pensando en comprarme un auto. Yo también. Yo también. No, pero yo sí creo que Canadá es un país de ciclos. Mire, en este momento, tú no me lo estás preguntando, Pero en este momento, al frente de mi casa hay un señor como de 70, 80 años, Con un trapo en la cabeza y con una barba larguísima. Y está viendo ahí, está sentado en el andén. Alrededor hay nieve. Afuera estamos como a menos 2 grados. Hoy hay sol, así que no hace tanto frío. Pero ¿qué hace ese señor ahí? No, no, no debería estar ahí. Ese señor está ahí porque le toca estar ahí. Él debería regresarse a su país o irse a una parte del planeta donde haga mejor clima para él. Porque yo sé, por mi mamá, por mi papá, por mis tías, que cuando uno llega a cierta edad, El cuerpo ya no genera tanto calor y el frío empieza a afectarle. No todo el mundo, pero en su mayoría. Yo creo que Canadá es para gente fuerte. Pero cuando yo ya no esté tan fuerte, que eso va a pasar tarde o temprano, Yo pienso que Australia, en ese sentido, es mucho más amable con la edad adulta. Todos deberíamos tener la oportunidad de irnos a un clima más cálido en nuestra vejez, Donde hayan muchos amigos, donde hayan muchas mujeres bonitas, por supuesto. Donde vendan cerveza no tan cara y donde todas las sillas tengan un espaldar cómodo. Cerveza, por favor, señorita. Mi pensado es ese, amigos. Yo adoro Canadá, pero para los últimos años yo creo que entre Canadá y Colombia sí gana Colombia en mi corazón y en mis intenciones. Yo trabajé lavando platos. Es un trabajo fácil. Lo que pasa es que a mí me dolía la espalda y me tocaba estar mucho tiempo de pie. Y el jefe, yo era como muy rápido. Yo iba a recoger los platos y lavaba y lavaba y yo mantenía eso limpio. Y al jefe le gustaba que yo mantuviese ocupado. Y el man tenía cámaras y el man se encerraba en la oficina a ver lo que hacían los empleados. Y cuando lo veía a uno y a uno lo regañaba. Porque en las cocinas se tratan a madrazos, a puro grito tendido. Y a mí eso me estresaba mucho y me cansaba. Entonces el truco era trabajar despacio y estar siempre ocupado. Pero a mí no, a mí no me gustaba eso. A mí me gustaba trabajar rápido y sentarme. Pero el jefe se ha desesperado cuando me veía sentado. Ese es el problema, que Australia te puede dar dinero y te puede dar inglés. Entonces, hay muchas fotos y uno que otro canguro. No te da la ciudadanía. Eso es un problema porque cuando tú estás joven y estás saliendo de tu país. Tú recibes lo que sea porque cualquier cosa es buena. Pero una vez ya estás establecido, dices, bueno, yo quedarme ilegal toda la vida. Y mucha gente dice, ay, pues te casas con una australiana. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Hay gente que tiene suerte. Incluso mujeres muy bonitas no encuentran marido. Pero mi consejo es, hermano, diseña un plan, ya sea para venirte a Canadá, para devolverte a tu país, para arrancar lo nuevo. Que en Colombia también se puede emprender. Pero pues vamos a ser sinceros. El premio gordo se llama ciudadanía canadiense. Sería buena la ciudadanía australiana, pero es que es jodida. O la ciudadanía japonesa, pero es que es jodida. O la Suiza. Estamos hablando de lo unido con lo fácil. Y ahí es donde aparece Canadá como la ganadora. Una michelada. No, en serio, en serio. Tú me das una michelada en Bogotá, por ejemplo, y me sabe rico, pero si tú me la das en Cali, uf, manjar de dioses. Yo creo que hay bebidas para el calor. La cerveza de por sí es un poquito para el calor, pero por ejemplo el aguardiente o el vodka, para el frío. Pero como que nunca vas a poder sentarte y decir, ah. Si te vienes para Canadá y haces un esfuerzo grande, puedes decir, vea, mi país, pasaporte canadiense. Y el día que tú te vayas de este planeta, a tus hijas les queda el pasaporte. Pero el día que tú te vayas de Australia, a tus hijas les queda lo que les hayas dejado. Yo no sé si así puedan comprar casas y montar empresas. Yo no sé cómo funciona la ley de inmigración. Pero acá, acá el premio gordo de Canadá y la razón por la que, por la que uno se aguanta tanta vaina, pasaporte canadiense. Canadá la pusiera tan difícil como Australia o como los Estados Unidos, la gente se iría para Australia o para los Estados Unidos. Porque uno dice, si voy a vivir ilegal, mucho mejor, más dinero, más oportunidades, el dólar de los Estados Unidos. Mira, conozco gente que lleva ocho años en Australia y aún paga visa de estudios. En ocho años aquí tú ya eres ciudadano. O sea, ya puedes viajar por la fila cortica de los aeropuertos porque, al menos en Estados Unidos, hay dos filas. Una para todo el mundo y otra para visitantes canadienses. Cuando tú te bajas del avión, la fila de los que no son canadienses, 150 personas haciendo ahí inmigración. Y la fila de los que sí son canadienses es cortica. Tres, cuatro personas, welcome. Nada del cuartico, de que te agachen así, te meten una linterna a ver qué tienes adentro. No, es un trato distinto. Les cuento un chisme. De eso me enteré ayer. Pero el chisme, es un chisme rosado de Canadá. Resulta que una Miss Canadá, una reina de belleza canadiense, quedó embarazada. Nadie sabía quién era el papá del niño, ni su familia. Y ella estaba trabajando y, pues, seguramente, como modelo, cara bonita, pues, recibía contraticos. Recibía buen billete, entonces ella no necesitaba dinero. Por lo tanto, no buscó al papá biológico del niño. Pero probablemente alguien le dijo, oiga, no sea bobo, hermano. ¡Denúncielo! ¿A que le paso un billete? Y ella dijo, pues, sí, ¿no? Ah, le habló al man por la buena. Le dijo, hermano, mire, esta criatura es tuya, así que responda. Y él me dijo, no, señora. De pronto es mía, pero de pronto no. Te me haces un examen del ADN. Ella se emberracó, se le salió la dignidad femenina. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted con quién cree que está tratando? Yo no soy una cualquiera. A mí me respeta y me responde por la China. Tres años yo cuidándola. Se fueron a la corte. Resulta y pasa que el señor no quería ir a la corte porque era casado. Y además era el jefe. Y además era 30 años mayor a ella. Aquí también pasan esas cosas. No solamente en nuestra querida sociedad latinoamericana, en la que la China, que no tiene tanto dinero, le pega el ojo al jefe que sí tiene mucho y que es mayor, pero que no importa. Estamos hablando de una Miss Canadá, así que no era cualquiera. Se fueron a la corte. La juez le dice que expliquen la situación y la explicaron. El man que tiene plata, porque él es un empresario, tipo acomodado, ya me echaron al agua con la mujer. En la casa la mujer está que no se aguanta, porque es que no le montó cachos con cualquiera, sino con la Miss Canadá. Y la embarazó. Y además de eso, siguió viviendo con la mujer. O sea que la mujer debe estar brava, pero al mismo tiempo contenta. Porque ese cucho tuvo a la Miss Canadá y la prefirió a ella. Eso es para que las mujeres se den cuenta. En general, nosotros los hombres, pobres o ricos, nunca dejamos a la mujer. Tengan eso claro. La mujer es la mujer y si no la reemplazaron por la Miss Canadá, que van a estar dejando a la mujer por ti. Estoy bromeando, ¿ok? Es un chiste, es un chiste. Resulta y pasa que el abogado del tipo rico dice, no, pero es que mi cliente no puede darle dinero simplemente porque ella dice que es el padre biológico. Y entonces la Miss Canadá se agarra ahí, argumentos y tales. La juez dice, ¿saben qué? Tienen que hacerse el examen de ADN. Si sale positivo, tenemos que sentarnos a arreglar. El dinero que le tiene que pasar el señor no es poquito. Eso no son 50 mil pesitos como en mi país. Eso no es que son ahí para el arriendo. Es una plata larga porque eso depende de la cantidad de dinero que él gane. Es un porcentaje alto. De todas maneras, la situación no se ha resuelto. Pero cuando se resuelva, traeré el chisme nuevamente y les terminaré de contar la anécdota real canadiense. Hablando de chisme, ¿sí vieron que un ruso ganó la alcaldía de Tunja? Sí. Sí la ganó. ¿Y sabe qué? Yo no conozco al man, pero el man me cae bien. ¿Por qué me cae bien? A mí me caen bien los intelectuales. Este ruso era un profesor universitario. Habla seis idiomas y ha estudiado mucho. La gente inteligente tiene algo. Y es que no es que por ser inteligente no sean corruptos. La corrupción no tiene nada que ver con la inteligencia. La gente inteligente suele ser eficiente en lo que hace. Cualquier cosa que haga este man probablemente lo haga muy bien. Asumamos que tiene buenas intenciones. Entonces tendrá muy buenas ideas. Porque tiene bagaje. Tiene mundo. Créame amigos que la gente que le mete libros, literatura y estudios a la cabeza. Es duro decirlo amigos, pero es superior a la media. A nosotros deberían gobernarnos pura gente inteligente. Gente con estudios. O sea, no inteligente porque cualquiera es inteligente. Sino gente con inteligencia y con estudios. Que haya ganado un ruso, a mí me da igual. Siempre y cuando sea bueno. El man al parecer tiene unos planes grandes para Tunja. Espero que cumpla la mitad de ellos. Muchas gracias señor Rusioski. Yo no sé cómo serán los mexicanos ni los peruanos. Pero los colombianos tendemos a desvalorizar a nuestro país. Y yo sí les digo, Estados Unidos es una potencia mundial. Trabajar y vivir en Estados Unidos es mejor. Pero no es que sea mucho mejor. Me imagino que piensan que las calles son de oro y que todo es limpiecito. Los metros de Nueva York, por ejemplo, son una completa vergüenza. Dan terror, dan miedo a veces. Están llenos de ratas y son peligrosos. Peligrosos de que te atraquen o pasen cosas peores. Peligrosos de que pase un loco y te empujen. No es que eso suceda todos los días. Pero más o menos, el metro de Nueva York es el triple de problemático que una estación de Transmilenio. Mira, yo aprendí a valorar el Transmilenio cuando conocí el metro de Nueva York. Ahí dije, no, estamos bien. Y eso que Transmilenio es un asunto problemático en cuanto a convivencia y seguridad. Hay niveles, amigos. Y créanme que en eso yo diría que el nivel de bienestar y de comodidad que hay en Transmilenio supera un poquito al metro de Nueva York. Tendemos a creer que no. No estoy hablando mal de Estados Unidos. Yo adoro Estados Unidos. Pero los colombianos debemos también valorar lo nuestro. Estamos atrás en algunas cosas, pero no en todas las cosas. Y yo creo que en México también pasa lo mismo. Yo creo que en los otros países también pasa lo mismo. Los peruanos también. Pero se necesita, un peruano necesita salir de Perú para valorar. Y un mexicano lo mismo y un panameño lo mismo. Como que a todos nos va igual. Tenemos como que sufrimos un colonialismo gringo. Un colonialismo cultural. Quizás por las películas que hemos visto. Quizás porque todo sucede en Nueva York, en las películas de superhéroes. El mundo, cuando hay que salvarlo de una invasión extraterrestre, resulta y pasa que el mundo es Estados Unidos. Entonces tendemos a creer que ese país es el importante y que es más importante y que es más digno de ser protegido que los nuestros. Yo creo que es por eso. Y como son más dignos de ser protegidos, entonces porque son mejores. Y son mejores quiere decir, todo es más limpio, todo es más grande, todo es más seguro. Yo prefiero el metro de Medellín al metro de Montreal. Y el metro de Montreal es bueno. Es limpio y bueno, es seguro. Pero el metro de Medellín es más bonito. Y es limpio y seguro. El metro de Medellín es más agradable que el de Montreal. Habrán otros metros de otras ciudades que no conozco. Que quizás sean mejores. No sé. Nada. Simplemente quería hacer esta parte para recordarle que tenemos grandes cosas en nuestras ciudades y a veces no las valoramos. Tú siempre escucharás a un latinoamericano que dice que se queda en los Estados Unidos porque ahí gana bien. Pero también siempre encontrarás estadounidense que va a Latinoamérica y dice me gustaría quedarme en Colombia o en Perú o en donde sea. Porque es agradable. Porque es bonito. Porque me gusta. Cuando uno dice me gusta Estados Unidos, realmente no está diciendo me gusta Estados Unidos. No está diciendo me gusta la forma como se gana el dinero acá. Que es diferente. En nuestros países simplemente muchas ciudades y lugares son bonitos. Son agradables. Simplemente gustan porque gustan. Es como que la felicidad de estar ahí porque sí. Como que ese aire es más rico. Yo prefiero el frío del invierno al calor del verano en Miami, por ejemplo. Ahora, Miami me gusta. A ver, Miami me gusta sí y no. Me gusta porque la vez que yo estuve allá yo tenía plata y fui a un hotel. Y tenía bastante dinero y pagué un Uber, como 60 dólares. Pero, amigos, yo creo que Miami no es tan bonito. Creo, ¿eh? Cuando tú estás trabajando, cuando hace tanto calor en el sol de julio. Y cuando, sí, cuando tienes el mundo en contra tuyo, yo no creo que Miami sea tan espectacular. Como turista, muy válido, ¿eh? Yo fui a las playas y no, qué bonito. Y todo impresionante. Pues no impresionante, pero sí bonito, ¿no? Recuerda que yo iba de Canadá, así que era bonita la playa porque aquí no habían esas playas. Luego de estar en Miami, como un mes después, estaba en Coveñas. Que no es nada espectacular. Coveñas es bonito, normal. Un pueblito ahí X en Colombia con acceso al mar. Pero yo prefería estar en Coveñas. Era más agradable. Era más agradable estar en Coveñas. Imagínate, en Coveñas. Y no sé. El viaje a USA como una opción para pasar el invierno. Y también lo sueño porque me queda cerca a Canadá. Y de esa manera yo podría estar cerca de mis hijos. Porque mis hijos ahora, ellos no quieren irse de la casa. Yo los empujo y dicen, no papá. Yo me iré de la casa cuando tenía 45 años. Y yo, no. Yo lo que quiero es que empiecen rápido la universidad y se independicen. Y que nosotros tengamos la libertad de movernos. Pero ellos la tienen clara. Ellos dicen que no. Es que ser adulto es muy difícil. Cuando yo estaba pequeño, la gente más influyente era una señora. Y contaba chismes y hablaba y hablaba muchas veces la verdad. Pero eran cosas privadas de otras personas. Y hablaba y hablaba y hablaba. Y contaba todo lo que sucedía en la vida de los demás. Y aunque 40 personas la escucharan, por ahí 10 personas le creían. Y por ahí 8 personas le hacían caso. Pero era un influencer. Si tú eras profesor o médico, también eras una especie de influencer. Porque tenías la autoridad para decir cosas y te creían. Un profesor sí que más. Porque todos sus seguidores eran niños. Y uno de esa edad cree cualquier cosa. Pero sea como sea, el margen era limitado. Tampoco te podías poner a inventar cosas. O a recomendar cosas a lo loco. Porque habían consecuencias. Si decían mentiras. Y la influencia de la gente era limitada. Pero con la aparición de redes sociales han aparecido influencers. No pasa nada que sean jóvenes. Pero con pocos estudios, con poca preparación. Y tienen acceso por lo menos a 100 mil personas que los escuchan y les creen. Y a veces es malo. Historias, por ejemplo, de cómo un review salvó a un restaurante. Cómo un review negativo casi tira la quiebra a un hotel. Y pasa lo mismo que antes. Así como estaba la señora chismosa. Que influenciaba a ciertas personas. Y así como estaba el profesor que daba buenos consejos. Así mismo pasa ahora con las redes sociales. La responsabilidad crece. Pero como que el mundo no parece darse cuenta de eso. Si el mundo se diera cuenta de eso, reglamentarían eso. Condición sería. ¿Cuántas carreras universitarias tienes? No, no tengo ninguna. No terminé el bachillerato. Ok, entonces tu público no puede ser de más de 100 personas. El algoritmo debería limitar el alcance de esa persona. No sería justo. Pero sería necesario y apropiado. Yo creo que la clave sería. De acuerdo a los estudios y a las capacidades intelectuales que tú tengas. Así mismo debería ser tu alcance en las redes sociales. Porque un profesor era un profesor. Es una persona graduada. A la época con más estudios. Por eso tenía como ese permiso y ese poder de influenciar. Por algo era profesor. Y hay otros que parecen ser positivos, prudentes, buenos. Pero en realidad hacen mucho daño. Y terminan llevando a la gente a consumir productos. Recomiendan productos que no funcionan. La gran mentira de internet se llaman las VPNs. Una VPN, lo único para lo que sirve una VPN es para permitir engañar a un sistema y hacerle creer a Netflix que no estás en México, sino que estás en Argentina. Para eso es lo único para lo que sirve una VPN. Pero hace más lenta la transmisión. Le estás entregando las claves. Probablemente las VPNs en general son de la FBI, del gobierno israelí. O los rusos o de los chinos. Una VPN es... La gran mentira de internet son las VPNs. Y uno ve que mucha gente las vive recomendando. Bueno, nombra un montón de ventajas, pero realmente ninguna de esas ventajas es cierta. Una VPN no hace tu conexión más segura. La hace más lenta. Entregas tus claves. Entregas el acceso a tu computador por parte de la agencia de inteligencia estatal. Y lo único que hace es eso. Es permitirte ver una película como si estuvieras en otro país. Eso sí, con una conexión de internet más lenta. Y así hay muchos ejemplos de muchas otras cosas. Yo no digo nada. Bueno, a mí acá rato me llegan propuestas de VPNs para publicidad. Yo hasta ahora nunca he hecho una. Y probablemente en dos años me vean hablando bien de una VPN. Pero la razón por la que no la he hecho todavía... Y ojo que ahí hay buen dinero, ¿eh? Básicamente es porque yo investigué sobre ellas. Y de verdad que una VPN es... Es meter el virus a la casa. Se acabó esto. Yo no sé cómo estará Colombia ahora. Pero desde que yo tengo memoria, Colombia era un país caro. Te lo juro que yo fui a Bogotá cuando tenía ocho años. Me llevaron mis papás. Mi tía y mis primos y toda la gente que vivía allá se quejaba de la inseguridad. Y hablaban como si ya no lo soportaran. Luego yo fui a estudiar a Bogotá a los 17 años. Y ahí viví como 7 años. Y la inseguridad siempre estaba en aumento. Todos los días hablábamos de la inseguridad en la universidad. Y desde que me vine toda la... O sea, la inseguridad es permanente. Yo no sé si realmente está aumentando. O es simplemente que cada generación que llega la percibe como algo nuevo. Pero creo que siempre ha estado ahí. El costo de vida también. Yo creo que la culpa no es de un gobierno o del otro. A veces sí se ponen un poquito más caras las cosas que otras veces. Pero en general el país siempre ha estado jodido. La culpa de lo difícil que es la vida en Colombia. La culpa de Colombia es Colombia. Básicamente es eso. Yo se los he dicho acá. El único país que ha demostrado y que está saliendo de esa situación. No es que esté muy lejos. Pero está saliendo de ese barro. Se llama Chile. Más o menos lleva un crecimiento sostenido. Con una inseguridad más o menos controlada. Pero el resto, Colombia y los demás países. Como que seguimos dando vueltas. Haciendo más grande el barrial. No vamos para abajo, pero tampoco vamos para arriba. En inmigrativa te ayudan a solicitar asilo. Sí, claro que sí. Ahí se manejan los casos de asilo también. Ay, sí. Súpe lo de los papás de Luis Díaz. Yo no puedo hablar sobre eso porque no se ha resuelto el caso. Dicen mis amigos en WhatsApp. Es que la mayoría de los secuestros en Latinoamérica suceden por un familiar a un amigo. No es el caso. Yo no he hablado del asunto ni nada. Pero la gente que comenta sobre cosas cada vez que pasan situaciones así. Dicen que siempre suelen estar involucrados familiares o amigos. Rudo en todos lados. En todas partes está duro. En todas partes está duro. Yo a veces hablo mal de que, ay, que Canadá, Canadá. El hecho de que no diga que en Estados Unidos, que en Panamá, que en Chile, que en Argentina esté mal. No quiere decir que no esté mal. Está duro en todos lados. Por allá llueve, por aquí no escampa. Tú me entiendes. Pero lo que no me parece justo con las VPNs es que te hagan creer que es seguro. Al menos yo sé lo que puedo y lo que no puedo hacer con las demás conexiones. Me conecto al hotel. Yo sé que no es seguro. No es seguro. Pero yo lo sé y tengo cierto cuidado. Pero cuando yo me conecto a una VPN, me hacen creer que es seguro. Y no lo es. De hecho, la creación de las VPNs tiene ese objetivo. Robar información para infiltrar gobiernos, infiltrar personal, infiltrar cosas. Sí, no hay ninguna garantía de nada. Lo mejor es no cometer actos impuros. ¿Se acuerdan que les dije que había comprado la máquina de tatuaje? Está haciendo esto. Está aprendiendo a tatuar utilizando una cosa que se llama Dot Pen. Se tatúa con la máquina de tatuaje. Pero en vez de una aguja con tinta, lo que hay es un lapicero. Pero el objetivo es empezar a afinar el pulso para las líneas y para cosas. El paso final es ya empezar a tatuar con tinta real. Porque estaba tatuando con tinta real, pero es que la tinta... Tatuar con tinta es muy cansón. Cuando estás practicando porque llenas todo de tinta, porque hay que usar vaselina. Porque si una gotica de tinta se cae del piso es un problema. Entonces lo mejor es utilizar estas tintas de lapicero. Que es parecido a esto, pero en una máquina de tatuaje que es... Va para arriba, para abajo, para arriba. Su próxima obra va a ser esta. Pues va a ser... Que es básicamente el mismo estilo. En algunas partes, creo que en el arte lo llaman puntillismo. Pero así es el estilo del tatuaje, ¿no? Quería contarles eso nomás. Yo creo que nos vamos.